El estudio está muy adelantado, es un estudio como ya adelanté que era ver las necesidades de todo el edificio, integrales, no solo de la parte de materno infantil, sino todo el hospital. Y una vez que tengamos el estudio encima de la mesa, con varias opciones, tanto técnicas como económicas, que también son importantes, puesto que hay mucho dinero con el que son fondos europeos y que tienen una finalidad y además un tiempo de ejecución, nos sentaremos con profesionales del hospital, con jefes de servicio, con la parte directiva y llegaremos a un acuerdo de cuál es la mejor solución para los onubenses, independientemente de cómo lo hagamos. Pero ahí estamos esperando ese informe técnico y económico. Y yo creo que al final lo que va a prevalecer es el bienestar, el beneficio y la salud de los onubenses, que es lo que todos queremos.